La Liga Premier está de vuelta y el resto de la temporada se ve un tanto diferente. Todos los partidos se jugarán a puerta cerrada. El estadio se dividirá en tres zonas, rojo, ámbar y verde. Se implementarán procedimientos únicos para la entrada y la permanencia en cada área. Solo las personas que hayan dado negativo al COVID-19 en los últimos cinco días podrán ingresar a la zona roja que incluye el campo, el área técnica, el túnel y los vestuarios. En línea con los protocolos de regreso al entrenamiento, cualquier jugador que resulte positivo tendrá que aislarse siete días. Se aplicarán los mismos protocolos para los árbitros. Al llegar al estadio, en el vestuario y durante el calentamiento, todos los jugadores y el personal del club deben respetar las medidas de distanciamiento social. Los jugadores y los oficiales ingresarán al campo de forma escalonada. No habrá saludo. La separación en el banquillo se ampliará para permitir el distanciamiento social. Se usará desinfectante para limpiar cosas como el balón, los postes, los banderines y los balones de reemplazo. Durante el juego, se tomarán pausas de hidratación durante cada tiempo. Se colocarán balones alrededor del campo y la cantidad de suplentes ha sido aumentada a cinco. Los técnicos podrán elegir entre nueve jugadores en el banquillo en lugar de siete, pero solo tendrán tres oportunidades para hacer los cambios. Las entrevistas posteriores al partido se llevarán a cabo de un lado de la cancha con micrófono de larga distancia para permitir el distanciamiento social. Las conferencias de prensa de los técnicos se llevarán a cabo virtualmente. Durante el resto de la temporada, las camisetas de los jugadores y oficiales del partido contarán con una insignia del Servicio Nacional de Salud, NHS por sus siglas en inglés, en agradecimiento por su dedicación. También en los primeros doce partidos, se llevará a cabo un minuto de silencio para recordar las personas que fallecieron por coronavirus. La Liga Premier también estará apoyando el deseo de los jugadores en que los nombres en su camiseta sean reemplazados por la frase Black Lives Matter. Los jugadores tendrán permiso para arrodillarse antes y durante los partidos. Un parche de Black Lives Matter aparecerá en la manga durante el resto de la temporada, ya que en la Liga Premier no hay lugar para el racismo. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.